Bienvenida gente fantástica, aquí estoy subida al tren de la ilusión. ¿Y saben por qué? Porque subirse al tren de la ilusión es como comprar un pasaje directo a la magia. Grandes y pequeños se transforman solo con subir, aquí todo es alegría y felicidad. Por eso no me quiero bajar, así que les dejo con un programón cargado de planazos culturales y música hecha en Canarias. ¡Comenzamos! Desde que comenzó Somos Gente Fantástica no hemos parado de ver a nuevos artistas que vienen con buena música y cargados de ilusión. Edula Hood nos trae más o menos una canción popera, urbana y romántica, con escenas que parecen de película, pero con ese toque de paisaje canario nos dan ganas de escaparnos con ellos. Ya no sé cómo voy a salir de esta, me quedo hasta la tonta esperando respuestas. La veo subiendo historias pero no contesta, aguantar sus giros de noria es lo que más me cuesta. Pura que si es dura se siente segura, de días pura luz de noche más oscura, conquista almas y no enteña de ninguna, brilla como estrella me lleva a la luna. Techo de más y de menos depende si nos vemos, si yo soy la tierra, tú en todo terreno. No sé si este es bueno, avanzamos y retrocedemos, cuando quieres me llamas pa' empezar lo de nuevo. Seguimos con la música canaria porque Eli Rosex ha vuelto a sacar un tema en el que rapea a un nivel espectacular. En lo que sí es la historia en la que se vuelve crazy por una nena y suena así. Con un ritmazo de escándalo y demostrando que es la ama rapeando, Eli Rosex se presenta en un ambiente nocturno para hacernos bailar en Descampados Perdidos. Ella canta Enloquecí y nosotros nos volvemos locos. Enloquecí, no te digo que no sí sí, me volví loca cuando te vi. Shit, juegas con mi mente baby, me pones crazy, estoy a mil. Bitch, no te digo que no sí sí, me volví loca cuando te vi. Shit, juegas con mi mente baby, me pones crazy, estoy a mil. Había un sem pies que se llamaba Pedro. Había un sem pies que no se había leído. Yaisa Peña lanza el proyectazo Ali Wakanda, una pieza musical y artística dedicada a los niños y a los adultos para contar, cantar e imaginar por todo lo alto. Historias que conmoverán a personas de todas las edades. Había un sem pies que no sabía leer. Había un sem pies que se llamaba Pedro. Había un sem pies que no sabía leer. La obra de Yaisa Peña está traducida a la lengua de signos. Nosotros hemos tenido la suerte de estar con ella pasando un ratito. Muy pronto llegará. A Ali Wakanda yo le llamo mi tesorito porque une mis dos pasiones, que es la divulgación del acceso universal y mi disciplina, que es la música. Yo te quiero un montón, no sé cómo te lo digo. Yo te quiero un montón y me encanta estar contigo. Yo te quiero un montón, no sé cómo te lo digo. Yo te quiero un montón y me encanta estar contigo. Pues realmente nos dirigimos al público infantil por un lado con el primer proyecto que se llama Cuentos que Canté Soñando y dentro de Cuentos que Canté vamos a trabajar con las familias para que salgan siempre más felices que lo que entran a uno de nuestros conciertos. Y por otro lado está nuestro segundo proyecto que es Siéntelo en el que se mueve la energía adulta que a veces tenemos tan perdida para mejorar y subir un poquito nuestro nivel emocional. Pues como mi instrumento es el piano, siempre va a estar presente, eso es cierto. Pero me hago acompañar de muchos y grandes músicos que han participado en los dos proyectos discográficos que he llevado a cabo. Y bueno, en el escenario nos podemos encontrar desde un jembe africano hasta un piano, un bajo eléctrico, hasta campanas cuando vamos con los pequeños. O sea que hay mucha, mucha variedad tíndrica. Yo te quiero un montón, no sé cómo te lo digo Yo te quiero un montón y me encanta estar contigo Yo te quiero un montón, no sé cómo te lo digo Yo te quiero un montón y me encanta estar contigo Pues si no pasa nada, en diciembre vamos a actuar en las Palmas de Gran Canaria en varios escenarios, en La Palma también, salvando la circunstancia que ahora mismo nos rodea y bueno, veremos si no es ahora un poco más adelante y en marzo vamos a estrenar, a presentar el disco Siente lo que acabamos de producir aquí en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. A ver jefa, pero usted entiende Mire, ahora mismo tengo aquí Solamente aquí puede haber perfectamente Bueno, primero en papel no le quiero ni contar Apuntes, recibos, entradas, especificaciones Apuntes, apuntes, uno por uno A ver, yo no soy muy moderno, pero un Excel No jefa, ese no, un Excel Es como una plantilla donde ponen las cositas de una en una Claro, porque yo lo podría tener aquí Bueno, aquí no sé si yo Pero hombre, usted entienda Usted sabe con el estrés que yo traigo Es que mire usted las cifras Aquí salen las cifras de cada pro Pero vamos a ver que aquí Aquí están hasta los tiques de café A un euro y pico Que por cierto, ¿dónde hay gente que compra café a 2,50? ¿Eso qué es? Claro, hombre Entienda usted que esto es un estrés, un aguantar Yo le digo una cosa, ¿eh? Y quiero que me escuche atentamente Yo, esto es increíble Porque yo, yo me lo noto Mira, ¿ves? Estoy asfixiado Yo me lo noto bien Después, mira las pulsaciones Estoy, estoy para arriba Para arriba con las pulsaciones ¿Cómo se llama esto, hombre? El síndrome este Trastorno de estrés postraumático Eso justamente es lo que tengo ¿Quién es? Yo Sí, ¿quién es yo? Pues soy tu ángel de la guarda Vaya, hombre Mi ángel de la guarda Ya podías haber venido hace 40 años, ¿no? Hombre, es que he estado bastante ocupado Vaya, hombre Ocupado Ya estamos quejándonos Como la del teléfono Como la jefa Venga, ole, no La culpa es tuya Mi ángel de la guarda Y la culpa es mía Ay, Robertito Es que tanto a tu jefa como a mí Nos das muchísimo trabajo Vaya, hombre Mira, yo te quiero comentar una cosa, ¿eh? Y no es por nada No es solo que la jefa exagere Porque mira lo que estoy Pero yo Yo, que soy un niño bueno Un adolescente relativamente tal Bueno, en mi etapa adulta Es verdad que he hecho cosas De las que podía arrepentirme Pero, hombre ¿Cómo para estarte quejando? Roberto Qué baja peor, tío Qué baja peor Vamos a seguir hablando este tema Ahora que lo pienso Porque, oye Yo también tengo cosas que reprocharte a ti ¿Vale? Gente fantástica Siempre he pensado Que la música y las matemáticas Están directamente relacionadas Por eso de los compases Y los ritmos Pero uno y uno No son dos Porque cuando se unen dos artistas No se suma Sino que se multiplica Como esos artistas Que se han unido Eh... Ay, yo no me puedo creer Que se me vaya a olvidar el nombre ahora Esperen un momentito Que yo lo soluciono A ver Alicia ¿Estás por ahí? Llevo aquí todo el rato Esperando a que me llamases Si es que eres una máquina, compañera Siempre estás pendiente Oye, ¿tenemos temitas Con colaboraciones por ahí? Por supuesto que tenemos A ver Empezando por la A Por la A Tienes a Aitana Con Nicky Nicole Y a Álvaro de Luna Con Lola Índigo Oye, pues me gustan esos dos Y ponme algún otro Que esté chulo también Por favor Minerva Sabes que estas peticiones Van a subir tu tarifa De asistencia musical Bueno, que ahora no es el momento De hablar de dinero Yo si eso te hago un visón después Otro día, sí, ya Ya te lo pasé a tu cuenta corriente Marchando tu musiquita Eh, ¿cómo que me lo cobraste? No, no, no Cancela eso Cancélamelo Demasiado tarde Dentro temazos De colaboraciones musicales ¿Y cómo hacemos para quitarnos Este temazo de la cabeza? Pues nada Porque Aitana y Nicky Nicole Se han empeñado en hacernos bailar Al son de Formentera Una canción muy pegadiza De pop electrónico Que les sienta de maravilla Esta unión de voces Que parecen que nos susurran al oído Hacen que nos entren unas ganas De mover el cuerpo que no se imaginan Porque sí Porque Formentera nos lo confirmó Este dúo ha disparado directo A tocar el cielo Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me he dejado Y sigo pensando en mí Que tú eres mi baby Con una canción escrita desde el corazón Mañana ha venido para calarnos hondo Con una historia de amor, amistad y desamor Álvaro de Luna y Lola Índigo Nos traen una balada con toques de pop y rock Y de paso nos demuestran también La gran versatilidad que tienen ambos artistas Cuando se unen La música los unió Y gracias a ella Han construido una relación de amigos Que los ha inspirado de lleno en esta canción Si parece que llevan toda la vida cantando juntos Si duele dolerá mañana Esta noche quédate Pero esta de ayer no será nada No es de la pluma que Intenta aunque mejor amarte No es para olvidarte Fuera de mi mente Si duele dolerá mañana Esta noche quédate No es de la pluma que La promesa se cumplió México y España unen sus voces Con Leiva y Natalia Desde lo más alto de una azotea Y abrazados Cumplen la promesa que hicieron hace años De volver a colaborar juntos Con Diazepam Una melodía delicada y deliciosa Que hace que junto a esas voces entrelazadas Como en un baile agarrado El madrileño y la mexicana Nos demuestren que hay amistades Que duran toda la vida Ya había venido a salvarte Tú no necesitas que nadie te salve Ya no había nadie al volante Solo necesito un plan Y aullar, aullar toda la noche Aullar, aullar toda la noche Hasta que me quedes sin voz TikTok es la red social Que ha revolucionado A toda una generación Con vídeos cortos Sacando la parte más cómica Y artística De muchas personas anónimas E inspirando A muchos artistas consagrados ¿Quieren conocer A los tiktokers Más conocidos de Canarias? Hemos pasado un rato Con uno de ellos Para que conozcan Sus secretos Yo siempre he sido un poco El payaso de clase Entonces Verme en tiktok De repente Haciendo mis personajes Y todo era como Volver al instituto Y bueno Ha salido todo de ahí Mi contenido Lo más que subo de contenido Siempre es comedia Siempre me baso en comedia En algún challenge cómico Que vea Alguna bromita Cualquier cosa que vea Que sea entretenida Y que sepa que al espectador Le va a gustar Y se va a reír un rato Ese es mi contenido Antes de cuarentena Ya habías Ya habías subido Algún que otro vídeo Pero nunca me lo había tomado Tan en serio Como en cuarentena Lo típico Estás encerrado Pues tienes que subir 20 vídeos al día Y surgió todo de ahí De haber subido 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 Ver que más gente me seguía Ver que todo iba mejor Y dije Bueno Pues será que esto es lo mío Puedes mostrar Tu día a día A la gente Que te entiendan Un poco más Poder mostrar A lo mejor Y darle visibilidad A cosas que no se la dan Otras personas Y la verdad que está bastante bien Soy muy fan de Harry Potter Sí desde pequeñito Porque crecí con ellos Y la verdad que me dio de lleno Y soy dagorífico Es la mejor casa que pueda haber La verdad que verme así Con este éxito Como dices De repente Ha sido como un boom Todavía no me lo creo Ando ahí todavía En mi mundo En mi nube Pero la verdad que está bastante bien Es súper entretenido Encontrarme con la gente Que me sigue Hablar con ellos Y demás Tengo algún que otro Proyecto de futuro Algún proyecto Que seguramente No se espera Ninguno de mis seguidores Y se vienen cositas Lo único que puedo decir Hola gente fantástica Soy Aníbal Re Les animo a que me sigan En mis redes sociales Porque les intentaré Hacer reír Lo máximo posible La comunicación Y todo lo que nos puede aportar Es una realidad A la que nos acercamos Cada día Sobre todo En este programa Y en esta casa Hoy nos colamos En el laboratorio De comunicación De la Universidad De La Laguna Hola Naira Hola Mariano Bueno Qué maravilla Poder estar en el laboratorio Un placer de que estén aquí Si quieren Entramos Y les enseño Un poquito Como es todo esto Pues vamos a entrar Pues este es el laboratorio Es un laboratorio De comunicación Y también un medio Especializado Destinado a la comunidad Universitaria Compuesta por Unas 23.000 personas Wow Y cómo se gestiona Todo esto Tenemos un equipo Conformado por 14 estudiantes Que están en las jefaturas De distintas secciones Y después tenemos Dos profesores Que se encargan De la dirección Y del área multimedia Yo en concreto Soy la subdirectora Y jefa de la sección De solidaridad Bueno pues la idea Es que nos lo cuente Cada uno de ellos En primera persona Por supuesto Aquí tenemos por ejemplo A Lucía Peraza Yo me encargo De la sección De ciencias sociales Y sobre todo Trabajamos contenidos Que tengan que ver Con educación Con turismo Con economía Y básicamente Lo que hacemos Es entrevistas a expertos También reportajes Conferencias Y demás investigaciones Pues Mariam También tenemos por aquí A la jefa de ciencias Que se encarga Sobre todo De investigaciones Que tienen que ver Con el ámbito universitario En esta sección Sobre todo Abordamos ramas De conocimiento Como la biología La física La química Que son muy importantes Que son la base De nuestra vida Y sobre todo Visibilizamos Todas las investigaciones Trabajos y proyectos Que desde la Universidad De La Laguna Pues se están llevando A cabo ahora mismo Un ejemplo Pues la química analítica Que ahora mismo Pues está trabajando En muestras sostenibles Para futuros análisis Y que es muy importante Visibilizarlo Y eso Pues lo estamos haciendo Ahora mismo Desde Periodismo U Y el jefe de videojuegos César Lorenzo Está también por aquí Que es justamente Una sección Que tiene mucho tirón Porque es algo Que interesa mucho A la comunidad universitaria Bueno pues en la sesión De videojuegos Sobre todo tratamos Eventos a nivel internacional Nacional y local Pero también hacemos análisis Crónicas de conferencias Y sobre todo Lo que más gusta A la comunidad universitaria Son las noticias De lanzamiento De aquellos títulos Que tienen más renombre Nosotros aquí Pues nos dedicamos A editar también Y a corregir los redactores Y ahora mismo Me encontraba Pues editando La publicación Que se atreva mañana Sobre el último evento De Playstation En Periodismo U Apostamos un montón Por la innovación Y es por eso Que desarrollamos Lo que es el área De audiovisuales Y también de redes sociales Pero de eso Te hablarán súper bien Mis compañeros El apartado audiovisual Es muy importante Ya que complementamos Las noticias escritas De la página web Las personas De las diferentes secciones Medioambiente Videojuegos Etcétera Las animamos a que Publiquen vídeos Y dentro de la jefatura De audiovisuales Lo que hacemos Es corregirlos Y publicar Soy la encargada De la sección De ciencias de la salud Que tiene una dinámica Muy similar A la sección de ciencias Y también soy La redactora jefa Junto a otro compañero Llamado Ángel Ayudo pues a la gente Que tiene que corregir noticias También pues Si surge algún problema Con la plataforma Buenos días Y bienvenidos A la sección PUL El espacio En el que queremos Un repaso Referente a las informaciones Más importantes De la semana Yo me encargo De la sección UL Una sección Que desde sus inicios Ha apostado Por darle voz Al estudiantado Cubrimos informaciones No solo referentes A los vicerectorados O a la comunidad universitaria En su más estricto sentido Sino que es un espacio De integración En las diversas facultades Y es algo maravilloso Porque nos permite Crecer como universidad Yo soy Claudia Yo llevo la sección De medio ambiente Y bueno Desde esta sección Pues lo que se trata Es de dar visibilidad A todas aquellas noticias Y todos aquellos eventos Que están relacionados Con la protección ambiental Y la conservación Pues de la naturaleza Que al final Yo creo que Es una labor muy importante Porque si todos apoyamos Nuestro granito de arena Al final Pues el mundo puede ser Un lugar mejor Que sorpresas nos ha dado El aula Bueno El laboratorio De la universidad Pues si Ha sido un placer Estar aquí Con Somos Gente Fantástica Pero por ahora Les tenemos que dejar Que tenemos que seguir Elaborando contenidos Para Periodismo UL Buenas noches Muchas gracias A todos ustedes Esto fue todo Por el programa de hoy A continuación En Somos Gente Fantástica Oye Esto es una cuestión Que tengo yo Así Tú como ángel De la guarda A ti te pagan por esto No Roberto Esto es un trabajo celestial Ah Ya Sí Porque hombre Lo que es ganarte El sueldo conmigo Ya te digo yo Que no te lo has ganado No te creas Que bastante me lo ocurro Ah Ya Ya Oye Otra cosita Porque yo aquí Hago horas Vamos Ya te digo ya Más que un reloj suizo Te iba a comentar Una cosita Hijo mío ¿Tú qué horario tienes Como ángel de la guarda? Pues como tú comprenderás Esto es 24 horas al día 7 días a la semana Vaya Pues vamos La época en la que yo salía de noche Se ve que te quedabas dormido Porque vamos Ya podías haber estado aquí Ay Roberto Si yo te contara esas noches Claro Claro Ya me imagino Porque vamos Tú ibas por un lado Y yo por el otro Nunca mejor dicho Bueno 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 Que bien te lo pasaste tú Por tu lado Y a mí Anda que Oye Te dejo un momentito Que están tocando Venga Llenito Bueno Bueno Es un departamento muy importante De la televisión canaria Amalia Yo no sé si tú me recuerdas De cuando No sé si me viste alguna vez En la tele Hace años Salía yo mucho Vamos Salía todos los días Sí A ver Sí Y esa llora muy pequeña Claro Pero si suele pasarme a veces Por eso Por eso Porque tú que tienes 18 30 Ah Pues aparenta 18 Aparenta 18 Está bien también No, no, no En serio Y que venías mi niña Cuéntame Venía a recoger las imágenes De volcados con la palma Ah Volcados con la palma Vale Te cuento Me lleva un poquito de tiempo Porque claro Aquí me llega Y yo tengo que reconvertirlo Al formato que tengo en el archivo Que es VHS Vale Y Pero me dijeron Que también me las dabas impresa Hoy impresa ya va a ser más complicado ¿Por qué? Es que te cuento Claro Como estamos en un sótano 12 El tóner me lo bajan que a 6 meses Ah Y claro No me suele durar mucho La primera que la jefa me pide Porque esta me pide de todo Mira tú todo lo que tengo aquí Ya Pues claro Ya entonces A ver Yo creo que te lo puedo tener Déjame mirar un momento Las previsiones de tóner Tampoco te quejes Roberto Que estás todo el día quejándote Y no tienes tanto trabajo en realidad Si hombre No tengo trabajo en realidad Para el tiempo que me envían el tóner Y las cosas que me mandan Estás tú para quejarte ¿Qué? Nada hija Que no me hagas caso Hay veces Que es lo que tenemos Las personas imaginativas Hablamos solos Sabes No tan cosas Y hablamos solos Dame un segundito Mira Tienes esto un poco oxidado Bueno Es el material Tal como está aquí ¿Sabes que no...? ¿Pero esto te va? Sí Sí, sí Me funciona Oye La opción que tengo es 2023 en junio Para darte lo impreso ¿En junio? Junio 2023 Yo es que en junio No sé dónde estaré Ya Bueno Pero hombre Ahora sí Ahora sí Que sabes dónde estás Oye Que nunca estarás contenta ¿No? Oye Porque en este momento Hacer lo que te gusta El humor ¿Siempre te gustó? ¿Siempre quisiste hacer humor? Pues Roberto La verdad que Hace años que sí Pero siempre siempre no ¿No? ¿Y vas a estudiar algo? ¿Estudiaste algo? Tú perdonas Porque es que hombre Como viene poco la gente por aquí Pues me gusta hablar Ya Pues yo estudié arte dramático Ah, qué bonito Yo estudié con Paula Gala Que estuvo el otro día aquí Mira, sí, sí Sí, sí Maravillosa Hace nada Terminamos de estudiar Hace año y pico ¿Ves tú? Por eso te dije yo Lo de los 18 Claro Oye Oye ¿Y de lo que es el arte dramático ¿Qué es lo que más te gusta? El teatro El cine El teatro El teatro El teatro La magia del teatro Eso es Es el contacto El no poder fallar Esa tensión Claro Tienes el público ahí En vivo No hay trucos No hay Bueno, sí Hay un montón de artificios Para que parezca todo natural Pero Tiene una magia especial ¿Y el humor cómo viene? Así de repente ¿Cuándo te ves ahí Haciendo monólogos Y contando esa esencia de la vida Que es tan graciosa? Si te digo la verdad A los cuatro años Mis padres Me cuentan Que en La Gomera Conté un chiste Que hizo bastante gracia Pero yo nunca me enfoqué a eso Y de repente Hace un par de años Como que le decía a mis amigos Dios me da como rabia Que no haya tantas mujeres Haciendo humor Cuando somos igual graciosas Tienes razón Totalmente Porque a veces tenemos clichés Y hay que quitárnoslo No tienes que ver un género Tienes que ver una persona graciosa Que son dos cosas diferentes Totalmente Anda que además No son ustedes graciosas Todo hay que decirlo Igual Si es que Sí, yo he tenido siempre Las mujeres de mi vida Siempre se han reído de mí Pero eso no es difícil Roberto Eso no es nada difícil Ya, claro No será difícil para ti Que eres un ángel de la guarda ¿Me entiendes? Que no has hecho nada Durante 54 años Pero hombre Para alguien como yo Sí No, no te inquietes Tranquila A veces Es lo que te he dicho Estoy aquí solo Y entonces me surge la imaginación Y entonces Es como un amigo invisible ¿Te acuerdas de niño Los amigos invisibles? Ya Roberto Pero que Yo creo que no No, edad de niño invisible ya Sí Bueno No, tiene que ver con la edad Es la imaginación Todos somos niños Eso sí Eso sí ¿Y qué te gustaría hacer ahora? Dentro del humor ¿Te gustaría a lo mejor Un espectáculo en la tele? ¿Te gustaría a lo mejor Una gira Con tu espectáculo? Pues a ver Estamos ahí con el cabare banana Fabi Lugio ¡Ay qué bueno! Sí, sí, sí Y la verdad que sí La idea es cuanto más se mueva mejor Yo estoy súper contenta ¿Y qué es el cabare banana? Así cuéntame un poquito Porque me lo ha soltado Y me ha encantado el nombre Claro Pues cabare banana surge Fran Pedrián Que es la misma persona Que organiza la gala De Volcados con la Palma Pues yo termino de estudiar Él fue profesor mío de teatro Y de repente me lo encuentro Un día por la calle Y me dice Amalia que estoy pensando En un proyecto Y quiero contar contigo Entonces nos echamos un cafecito Y me cuenta la idea Dice Lo que estoy pensando Es hacer un cabaret Y yo le dije ¿Eso es un cabaret? Digo claro Es el formato perfecto En pandemia Y pos pandemia ¿No? Que haya algo divertido Que está la gente como apagada Que tenga crítica social Ya Nos pusimos a ella Qué bien Ahí como sin saber Que iba a pasar Y está ahí moviéndose Mira Voy a ir sacándote las fichitas Tengo esto Tengo esto Para entretener a los invitados El Catetris Es un nuevo producto Que me estoy planteando Que te va a encantar Te lo voy a ¿Vale? Toma Vete sentándote Y va jugando un ratito En lo que yo te voy mirando esto ¿Vale? Vale Y despacio voy pensando En un negocio Que Options Déjate de negocios Venga anda Déjate de negocios Y ponte a trabajar Ya claro Porque si más de una vez Me hubieran dicho Compra esto En lugar de lo otro ¿Qué? Nada Cosas que pasan Adiós Ya les habíamos comentado Que había muchas películas canarias Como precandidatas A ser seleccionadas Para los Goya Finalmente Solo canción sin nombre De Melina León Ha sido nominada A Mejor Película Iberoamericana En los Premios Goya 2022 Una coproducción peruana española En la que ha participado Televisión Canaria Y que cuenta entre su reparto Con los actores canarios Michael Hernández Y Ruth Armas Hemos ido a poner denuncias Estamos yendo Pero no nos dan No nos ayudan ¿A la clínica se venía? Sí Queremos darle la enhorabuena Al productor tinerfeño Patrick Bencomo Por su coproducción Canción sin nombre Que acaba de ser nominada Al Goya A Mejor Película Iberoamericana Y que cuenta en el reparto Con el actor Michael Hernández Y la actriz Ruth Armas Que son de Gran Canaria Gracias Junior Por hablarnos de esta película Lo mejor que podemos hacer ahora Es hablar con el actor canario Michael Hernández Que nos cuenta detalles Del rodaje en Lima Y del personaje que interpretó Con acento cubano Me siento muy feliz Muy contento de que la película Este nominada Como Mejor Película Iberoamericana Al Goya Porque creo que Verdaderamente la película Se lo merece Por varias razones Una porque Trata un tema bastante delicado Un tema bastante crudo Por lo tanto tiene una carga Social y crítica importante O sea que cuenta algo Que verdaderamente es duro Y es necesario contar Y luego porque visualmente Es una maravilla la película Cada plano es una obra De arte Está tratada con mucho mimo Con mucho criterio La experiencia de trabajar En Canción Sin Nombre Sin duda ha sido Una de las más bonitas De mi vida Porque bueno Significó La oportunidad De poder trabajar En el extranjero De trabajar en un país Donde no había trabajado nunca Y ver cómo se puede Cómo se trabaja En otros lugares El personaje que tuve Que interpretar De Isa Era un personaje Que me exigió Bastante a nivel físico Tuve que bajar peso Tuve que prepararme Un acento Que no era el mío Mi personaje era cubano Tuve que trabajar De trabajar el acento Habanero Fue el que me pidió La directora Melina León Y la verdad Que fue bastante Curioso Porque estaba trabajando En un lugar Donde el acento Que escuchaba No era el mío Pero tampoco era El que yo estaba interpretando Con lo cual Tuve que hacer un ejercicio Ahí de oído Importante Fue una experiencia Muy muy bonita Hola gente fantástica Les animo Les invito Y les pido Que vean Canción sin nombre Porque de verdad Que merece la pena Una película preciosa Quiero denunciar Me robaron a mi hija ¿Qué? Me piste ¿Puedo? ¿Cómo era nuestra hija? Tengo que hablar Como un periodista Me robaron a mi hija Imagínense esta escena Un matrimonio Pasando su luna de miel A bordo de un barco Donde hay gente desconocida Y un montón de gatos Con mala uva ¿No les parece algo peculiar? La Talante Será un viaje Que nos invitará A conocer al matrimonio Formado por Juliet Y Yang Con muchas experiencias Divertidas en medio del mar Y con un destino final En la ciudad del amor Este film Les sacará Una sonrisa Una película que les invitamos a ver Si están por arrecife ¿Se imaginan actuaciones artísticas Con una duración de 15 minutos cada una Y en diferentes salas alternativas A las que pueden ir asistiendo? Eso es Microfest Un formato de microteatro Para niños y adultos Que tiene como objetivo Crear cultura En un formato diferente Con el fin de ayudar A talentos emergentes A introducirse en este sector Una iniciativa tan novedosa Que nosotros no nos la vamos a perder ¿Se apuntan? Hola familia ¿Qué tal? Yo soy Frank Cuando escribo soy Frank Con XS Nos vemos el 18 de diciembre En IFECAR En Gran Canaria En un evento que se llama Microfest Un evento distinto Que va a unir a artistas de todo tipo De todas las ramas del arte Y nada Espero que les guste Espero verles allí a todos Porque ya toca estar Porque ya toca volver Porque ya toca abrazarnos Un poquito más de cerca Con cuidado Pero un poquito más de cerca Y nada Nos vemos allí el 18 de diciembre INFECAR Gran Canaria Microfest A las puertas del estreno De Amelia en la ciudad de la ilusión Vamos a ver cómo van las pruebas de vestuario Los últimos ensayos Y los nervios previos A la primera gran ovación del público Que esperamos que abarrote El Pérez Galdós Este espectáculo Amelia en la ciudad de la ilusión Es un viaje a la infancia Es un viaje a los recuerdos Es una suerte además Poder juntar a la banda sinfónica municipal En directo 40 maestros en el foso Junto a un elenco de 18 Entre los niños y los adultos Bailarines incluidos Y hacer de todo esto Pues una ciudad de la ilusión Que nos permita Pues estos días de Navidad Reencontrarnos en familia La historia de Amelia Es la historia de una niña A la que nadie le ha preguntado Que quiere ser de mayor Y se ve obligada A asistir a multitud de actividades Que quizás no sean las que Ella necesita O por lo menos Las que le gustan A partir de ahí Se desarrolla ese diálogo No diálogo Entre padres e hijos Acompañado de canciones Que son fragmentos de musicales Como Annie Matilda Tenemos alguna De Prom Que es un musical mucho más reciente Combinado con piezas De clásicos divertidos Como puede ser El vuelo del Moscardón O la danza del sable Todo este viaje musical Pues lo que nos permite Es apostar por los sueños Y creer que Que Amelia Debe cambiar a lo mejor Y hacer cambiar a sus padres Este espectáculo Está hecho desde Valores, de sentimientos Hay un homenaje a la música Hay una puesta en valor Por la música en directo Y yo creo que De esas historias Que tiene esos ingredientes Hablamos del abuelo Que no está Del niño que no recuerda A su abuelo Y que la música Lo invita a acordarse de él A acordarnos de la gente Que no está Desde la alegría Que es lo que invita A esta función Les esperamos en Amelia En la ciudad de la ilusión En el Teatro Guiniguada Cederáncita, Magallanes Y Elcano En la primera vuelta al mundo De la mano De Timaginas Teatro Una misión Que tuvo su primera parada Para repostar En la isla de Tenerife O quizás Sean conscientes Que el mundo Es como un collar Si viajas hacia el oeste Cuando cruces este mar Puede que llegues al este Porque todo es circular La epopeya Escrita en verso Por Armando Jerez Narra una de las hazañas Más épicas Del ser humano Realizada entre 1519 Y 1522 ¡No me lo puedo creer! ¡El dajú de Santiago! ¡Han conseguido volver! ¡Hemos encontrado paso! Más de 500 artistas Y 47 espectáculos en vivo Mapas llega a Canarias Para hacernos disfrutar De música, teatro Y danza De ambos lados del Atlántico Conectando África Con Sudamérica En Gran Canaria Pueden disfrutar esta noche De Josefina la gallina Puso un huevo en la cocina Una historia que utiliza La migración como detonante Y a la gallina Como una metáfora de la vida Y mañana pueden asistir A Il Concerto De Circo Koska Donde la vida del circo Se cuenta con humor Y poesía Con máscaras Y música en vivo Un espectáculo Que nos llega desde Chile En Tenerife Mañana por la noche Llega el son cubano De Troveros de Asieta Al Teatro Guimera Y un día después La música de Senegal Llega a la Sala Sinfónica Del Auditorio Los espectáculos no acaban aquí Hay muchas más citas Con artistas nacionales E internacionales Hagan de mapas Su evento de cabecera Estos días Nos lo van a agradecer Que lo disfruten En 1999 El Auditorio Alfredo Krauss Albergó un espectáculo Que fue la semilla De una gran cita Con la música popular canaria Con tres de los músicos Más importantes Que ha dado nuestro folclore Benito Cabrera Domingo Rodríguez El Colorado Y José Antonio Ramos Ellos evolucionaron El timple Y lo llevaron A otros rincones Del mundo Veinte años después Este evento continúa Este año en La Palma Con los pioneros Benito Cabrera Y Domingo Rodríguez El Colorado Acompañados De tres nuevos timplistas Germán López Altai Paez Y Yone Rodríguez La música tradicional Reúne hombres y mujeres Jóvenes y veteranos En Bohemia Lanzarote Un grupo con mucho talento Y mucho trabajo En cada canción Que ofrece un concierto En La Laguna Con un amplio abanico De repertorio canario Y sudamericano Bajo la batuta Del tenor lanzaroteño Juanma Padrón Pueden disfrutar De canciones Con voces masculinas Y femeninas Que se integran A la perfección Este es un son Para Canarias Y una guajira Pa' su re De donde vino Mi abuelo Y en Cuba Quedó por siempre Este es un son Para Canarias Y una guajira Pa' su re De donde vino Mi abuelo Y en Cuba Quedó por siempre Yo una vez llegué Hasta la tercera fase Roberto Me cambian la silla La silla No ¿Por qué? Porque es incómoda Llevo un rato aquí Pero porque es vintage Es vintage Te importa Es que lo recono Para el resto De los invitados También Sabes que vienen Y se entretienen En lo que voy terminando ¿Cómo van? Ya está todo en VHS Mira a ver Me tengo que ir La impresión Es lo que no llevo Del todo Como te he dicho Voy a intentar Intenta por antes Antes de junio Vale Enero 2023 Y te hago un favor Roberto Es un esfuerzo Por la pobre chiquilla Venga Que se lo merece Un esfuerzo Por la pobre chiquilla Pero como no voy a hacer Yo un esfuerzo Si hay una niña maravillosa Me entiende Y trabajadora A ver si me Dime mi niña Oye Estate tranquila Que te estoy diciendo Que es solo de eso Oye En Volcados por la Palma ¿Cómo fue la experiencia? Pues Volcados por la Palma Roberto Pues la verdad Que fue Una experiencia Muy emocionante Por así decirlo Muy bonito Ayudar con la risa Es precioso Sí La verdad que sí Yo la verdad Que estaba un poquito Descolocada Como diciendo ¿Qué hago yo aquí? Con toda esta gente Estos referentes cómicos Y cómicas canarias Bueno pero ahí estás tú Sí Estaba yo ahí Digo pues Estoy aquí ¿Trasas tu brecha? Pues hay que salir Claro Y hablar con este ¿Qué te gustaría hacer? A ver dentro de lo que tienes ahora Ahora tienes cabaret banana Pero un sueño Que te gustaría a ti Dentro de la parte artística A mí me gustaría Como O sea el formato de cabaret Me gusta Porque es un formato Donde tú puedes meter Un monólogo En el que le hablas al público Me dice Te ocurra decirle Que quieres entrar en el cabaret Humor Metes Lo que Te entiendo Vamos a ver Yo porque le tengo que decir A ella que entró en el cabaret Vamos a ver Tú crees que yo me aprovecharía ¿Eh? ¿Tú crees que yo haría una cosa así? Desde luego Me parece mentira Vaya ángel Y no había hueco En ese espectáculo Roberto Tú Estás tomando algo No Lo normal El agua Café Vale Bien Tenor rara No No te asustes Con esto Yo Ya Ya Bueno Te doy el resguardo Para que vengas después Sí, por fin Vale Ya Bueno Pues nada Amalia Qué alegría Sí, me voy ¿Vale? Sí, no te preocupes Cuídate Sí Vale Pero cuídate de verdad Vale, mi niña Y bueno Y cambia la silla Sí Ya me gustaría Cambiar algo aquí Cuídate Sí, sí, sí La carita que está un poquito Este hombre es mucho mierda Serio Anda que Anda Que tenemos unos momentos para hablar Ya podías haber hablado cuando hacía falta Roberto Es que te pones a responderme Imagínate lo que ha podido pensar esta chica de ti Tío Es que claro Como a ti no te ve Y ni yo tampoco Ya me gustaría a mí saber Pero ¿y esto qué es? Hombre Ahora esta música ¿Qué es esto? Uf, es que acabo de encontrar el recuerdo De cuando fuiste al concierto de ECDC en Madrid En 1981 ¿Te acuerdas? Fue un subidón Vivan los 80 Sí, claro Fue un subidón fantástico La verdad que lo me hace genial Oye, por cierto ¿Tú estuviste al lado mío toda la noche? Y me perdí un ratito Ahora entiendo Televisión Canaria emite esta noche El último programa de la temporada de ¿A dónde va mi dinero? Un espacio que tantas alegrías ha dado a la cadena Por la buena acogida de la audiencia Y el premio Iris otorgado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España Un galardón obtenido por fomentar la educación cívico-tributaria Y contar a los espectadores de una manera sencilla, amena y comprensible ¿Qué se hace con el dinero público? Con el título ¿Hacia dónde vamos? El programa que presenta Alicia Suárez Cierra esta etapa con una entrevista a Raquel Peligero Directora de la Agencia Tributaria Canaria Que hablará sobre paraísos fiscales Y sociedades offshore Nos revela cuál ha sido la recaudación de la Agencia Tributaria Canaria este año Y cuáles son sus previsiones para 2022 Personalmente estás de acuerdo con las cuentas para 2022 ¿Le quitarías algún área? ¿Le darías a otro? Esta es la pregunta al millón Saca la tarta Alicia Saca la tarta el primer programa La conductora del programa también entrevista a Román Rodríguez Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias Para analizar el gasto de este año Y saber cómo se ha elaborado el presupuesto para 2022 Que aumentará en 624 millones de euros Y contemplará 100 millones para La Palma El presupuesto del próximo año Que aumentará 624 millones de euros No sube impuestos Y reduce la deuda Jessica Pedrosa entrevista al doctor en Economía José María Grisolía Y a la catedrática Lourdes Trujillo El primero explicará por qué cree que el gasto público debería reducirse Mientras que la catedrática opina que en estos momentos Un presupuesto expansivo es beneficioso Si el gasto público aumenta Eso va a significar que estamos aumentando los impuestos Ya sea ahora o ya sean diferidos ¿Quieres menos economía sumergida? Baja los impuestos Hay opiniones muy conservadoras que yo respeto Pero que no vamos a hacer ni caso Mañana nos iremos de Rutas de Belénes Estaremos nada más y nada menos que con los sabandeños Les hablaremos de espectáculos culturales de mapas En Tenerife y en Gran Canaria Porque la agenda cultural no para Y estaremos con más artistas canarios Que están triunfando en todo el mundo Todo eso será mañana Mientras tanto sean felices y fantásticos Chao Ya no sé cómo voy a salir de esta Me quedo hasta la tonta esperando respuestas La veo subiendo historias pero no contesta Aguantar sus giros de noria es lo que más me cuesta Dura que si es dura se siente segura De días pura luz de noche más oscura Conquista alma si no enteña de ninguna Brilla como estrella me lleva a la luna Techo de más y de menos depende si nos vemos Si yo soy la tierra tú en todoterreno No sé si este es bueno avanzamos y retrocedemos Cuando quieres me llamas pa' empezar lo dejan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!